Música Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video Y hoy estoy con una cosa que tenia muchas, muchas, muchas ganas de probar Y es Destiny, es el nuevo juego de los creadores de Halo, 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 llamadlo como queráis Y que es multiplataformas Y bueno, en teoría se podía acceder a la beta a la hora de reservar el juego y demás Pero los de Playstation han conseguido acceso a una alfa Y apuntándote en una web, pues podías, podías eso, ¿no? Acelerar a la alfa si te daban una clave Y bueno, me consiguió una clave, así que guay A ver, ajusta el brillo para que tu parte de la izquierda sea apenas visible Joder, apenas visible, pero ni por esa, chaval Lo voy a poner aquí en el medio, creo yo, ¿eh? No voy a tocar mucho Subtítulos, según el idioma predeterminado, activados Actíamelo por si las moscas que habrá gente que igual lo ve sin sonido Y mira, así puede irle a los subtítulos sin problema A ver, a ver, tengo una gana en lo que se me ha probado También hay que tener en cuenta que es una alfa O sea, que tendrá fallos, los gráficos no serán como serán al final del juego Puede que pegue tirones y demás ¡Oh! ¡Oh! Vamos a elegir clase, a ver, el titán Eres una máquina de guerra corazada ¡Oh! Asaltante, golpea el suelo y disuelve A los enemigos de un remolino de luz eléctrica ¡Hostia, chaval! Eso mola que te cagas ¡Oh, Dios, el cazador, amigo! ¡Oh, oh! Este me mola Pistolero Invoca una pistola flamígera Que desintera a los enemigos con la luz solar Tócate los cojones Carga tu hoja con luz eléctrica Y consuma a tus enemigos con rayos ¡Uff! ¡Hostia, este, chaval! El universo se lleva a tu voluntad Hechicero, es que además esta es la típica clase que me hacían en el Más F, por ejemplo Y se parece un montón al diseño ¡Cómo molan los diseños, chaval! ¿Cómo se nota que están los de Bungie detrás, tío? La leche, mira que chulada Caminante de vacío Lanza un proyectil explosivo en luz de vacío Al enemigo y desintera a los que estén dentro del radio ¡Guau! Lígate de luz solar para aumentar de forma drástica La eficiencia de todas tus habilidades Hechicero, amigo, hechicero ¡Hostia, qué chulo! Mira, raza, género A ver, hembra, ¿cómo es la hembra? No se ve, ¿no? Ah, mira, ah, mira, ahora, ahora, ahora Hostia, los tíos están bien hechos, ¿eh? A ver, este es humano Insomne ¿Qué es un insomne? ¡Oh, un tío de editor blancurro! ¡Ja, ja, ja, ja! Y los exos Que son Supongo que lo de antes, ¿no? ¡Oh! Es que los exos molan mucho, tío A ver, en tía Uy, en tía es un poco En tía es un poco raro A ver, vamos a ver una tía así En plan En plan bien hecha, ¿no? Uy, el pelo, qué chulo, ¿no? A ver, tenemos aquí el rostro Aquí Otro más Madre mía, el editor Está completito Este me gusta, ese rostro está chulo Si lo cambiamos un poco Vamos a intentar hacer una tía así que esté mazo buena, ¿no? Intentarlo, claro No, este, este estaba bien Y este de aquí también, ¿no? Bueno, este es un poquito así más A ver, color de piel La que es un poquito más palidita Más normal Ahí estamos Color de los labios Bueno, me gusta que sea así rosadito Normal Tampoco que un color exagerado, ¿no? Color de los ojos Azules A ver cómo es el azul Y el verde Verde, verde Azul este Es azul mola más A ver, cabello Que este pelo mazo Oh, ¿esto qué es? ¿El pelo vegeta o qué? A ver, no puedo girar el personaje o algo A ver, con gatillos o algo No, no, no puedo girarlo Ahora vamos a poner un pelo así Mono, ¿no? Ahí moloncio Oh, ese mola Para una guerrera, tío A ver, este Tampoco está mal A ver, a mí siempre me han gustado Los pelitos así en plan largos De hecho, este creo que me va a molar mucho Oh, este está Este está chulo Sí, señor Lo que no le pega a este personaje Es el pelo rubio para nada Le pega algo así como en plan Peri roja Y todo chulo Voy a mirar la raza de los exos Porque la verdad es que Me han molado, chicos Me han molado mucho eso de los bichos así En plan robóticos raros A ver, rostros Rostros, he dicho Ahí A ver De hecho, lo que me salía al principio Era una tía, ¿no? Lo que pasa es que no tenía estos pinchos feos Yo creo que las tías que pasaban Llevan pinchos Bueno, igual eso es algo de la cabeza Más bien, ¿no? A ver, este Este mola un montón, tío El diseño ese, ¿veis? Oh, qué chulada, tío A ver, ese No, ese da mazo mal rollo Parece un transformer, tío Este me mola muchísimo A ver, color Oh, qué guapo esto, chaval Esto es chulísimo, ¿eh? A ver, color de la boca Y color de los ojos Le vamos a poner un verde, ¿no? Ahí, todo guay Oh, qué chulada esto Pero no me gusta No me gusta así en negro Lo quiero en blanquito Que está guay, tío En blanquito queda súper molón Y en rojo No está mal Pero es que le pegan colores como claros Mira, este puede estar chulo Este de aquí Oh, perfecto, chicos A ver, la cabeza Sin pinchos, por favor A ver, ¿qué le podemos poner? Hay antenicas Oh, eso está guay, con los cuernacos Más pinchos Oh, eso está guay Eso está guay A ver, por aquí Oh, las cintas se han molado En que te cagas, ¿sabes? A ver, a ver Que por aquí, por aquí No, eso no Hay un boquetazo ahí en la frente Le voy a poner las cintas estas Que me han molado un mogollón, tío Y se las vamos a poner verdes No, de hecho se la voy a poner roja Para que pegue con el simbolito ese que tiene ahí Ahí estamos Vale, marcas Bueno, aquí nada más Marcas Ah, mira, puedo cambiar la marca esa y todo ¿Qué me cuentas, chaval? Uh, qué guapo Lo que pasa es que el 7 ese me molaba Porque me recordaba más F que el N7 Oh, pero esta mola que te cagas No, el código de barra no lo voy a poner, amigo A ver, ¿esto qué es? Uh, está chula ahí Las líneas de velocidad A ver, vamos a poner esta Y se la vamos a poner del mismo rojo del otro, ¿no? Creo que era ese Este Claro, es que aquí los colores van distintos, ¿no? Pues se la vamos a poner negra Así ¡Guau! Me mola, me mola Sí señor A ver, si se la ponemos en varón ¿Cómo queda la cara? Uy, ha quedado un poco tarrarona Jajaja Ahí, vamos a hacerlo en hembra Vamos a dejarlo así, ¿vale? Y ala, a empezar a jugar Que ya va siendo hora, leñe Que estamos ya ahí con el editor de las chorradas Bienvenido a la alfa pública Esta prueba presentará nuestro trabajo en curso Este paso clave dentro del desarrollo de Destiny Tu participación deberá normalmente hacer que Destiny sea el mejor juego para todos Y sin ti no podríamos lograrlo Oh, me siento importante Encontrar instrucciones sobre cómo ver la configuración perifinada del mando En alfa, mungi, no sé qué Gracias por jugar Claro, es que una alfa no viene ni con menú del mando ni nada Esto tengo que apañármelo allá a mi rollo Y una gana loquísima de probar este juego Porque tiene pinta de ser el nuevo Y encima mola porque lo puedes jugar en cualquier plataforma Es un gustazo De hecho creo que sale incluso para Play 3 y Xbox 360 O sea que... Ya va a ser genial, vaya Evidentemente no se verán igual, pero De todas maneras ya os digo que es una alfa Así que seguramente tendrá los gráficos un poco a medio camino Porque los vídeos que se ha visto de la versión Eh... Bueno, de la versión final no Pero los trailers que se ha visto de cómo se verá el juego Eso son, vamos Son las re hostias A ver, no se ven unos graficazos en plan de... Yo qué sé De... El Uncharted nuevo que han enseñado Pero tienen muy buenos gráficos Además que lo que mola es que... A ver, objetivo actual... Oh, qué guapo esto, ¿no? Invocar vehículos, ir a la órbita What the fuck A ver qué tenemos aquí Una escopeta Y un fusil raro Esto para juntar Obvio Esto para instalar Este para recargar Bien, vamos bien por ahora A ver, ¿este qué hace? Eso tira una especie de granada rara Vale, esto será un poder O algo así Y... No sé qué más, chicos A ver Ah, esto solo es para... Ah, para hacer así como gestitos, ¿no? Por ahí Joder, podrían dejar que se jugara en tercera persona directamente Oh, oh, mira cómo bailo Mira cómo bailo Y con adelante A ver, a ver, qué veo Sí, vamos para allá Con este saltamos Ay, por lo que veo tengo Algo así como yes pack, ¿no? Sí, 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 sí Uy, sí, qué dura A ver, con el B nos agachamos ¿Nos podemos tirar solo? No Con este supongo que... ¿No hay melee? ¿No hay ataque de melee? No Tiene que haber... Ah, bueno, será esto de aquí, ¿no? Claro, claro, claro Vale, pues vamos a avanzar A ver, me ha dicho que con esto Ve los objetivos Y además me hace con una especie de radar No sé si lo ha visto Eh, dirígete al observatorio Que está allí Vale, pues yo quiero invocar vehículo, tío ¡Oh, Dios! Pero si parece una nave del Wipeout, tío L2 para acelerar O sea, no tendría que ser al revés ¿Y para qué es esto? Para frenar ¡Oh, tío! ¡Eh, eh, eh! Esto no dispara No, esto no dispara, chicos Pues vamos a bajarnos ya mismo ¡Hostia, chaval! ¡Qué guapada! La moto es una pasada, ¿eh? El juego, chicos Para los que no sepáis mucho de él Es un poco así como Borderlands, ¿vale? O sea, puedes jugarlo solo y tal Pero está pensado principalmente Para jugarlo en cooperativo, ¿vale? Vale, muerto O creo que se ha muerto Y por aquí queda un robot de esos rojos, ¿no? Míralo, míralo El control la verdad es que es un poco Tosco en principio Pero bueno, supongo que es cosa de la alfa Y mejorará con el tiempo, vaya A ver, a ver De hecho el juego no va especialmente fluido ahora mismo Así que Bueno, ya lo mejorarán A ver, quiero ver ¡Oh, qué chulo esto! Que puedo ver el personaje y todo A ver, puedo ver ajustes Puedo ver aquí lo que sería el control O los botones, aquí A ver Disparar cuerpo a cuerpo L1 más R1 Super habilidad Y L1 granada Es que me están zumbando, tío A ver, a ver Es una granada normal, ¿vale? Pero yo quiero hacer La habilidad que le da a los dos botones A ver, uf Las armas tienen más de retroceso, ¿eh? Hay que ir disparando con cuidadito A ver, a ver, a ver Vamos por aquí, vamos por aquí A ver, con esto creo que puedo escanear Porque si os fijáis cuando hago así Sale como Como si escaneara el terreno Pero bueno Se ve que, se ve que no ¿Veis que vienen, que vienen? Ah, no puedo usar la habilidad ¿Por qué? Ah, bueno, igual es que todavía no la tengo, ¿sabes? Igual tengo que subir de nivel Porque me sale como si se cargara la granada Eh, hay otro ahí, ¿no? Ah, la otra menos Yo ya tengo que ir mirando Porque creo que los enemigos Te pueden soltar armas y todo En plan, eso Como los bordelán, chicos A ver, aquí un arma en el suelo No sé si la puedo coger Bueno, es un arma Es como un brazo más bien Pero bueno A ver, ¿dónde tenemos que ir? El bicho raro que me dice Dónde tengo que ir Me tengo que ir hacia allí O sea, que mejor que coja el vehículo, creo yo Espérate, ¿puedo volver a invocarlo aquí directamente? Sí, oh, pues ya está Vámonos que nos vamos, chicos Estaría genial poder disparar Desde, desde la moto, ¿eh? Sería muy oso Buah, tío La moto es brutal como se mueve, ¿eh? O sea, es una auténtica pasada A ver, tenemos que ir Eh, que se vuelca la moto Estaba escuchando ya el narrador, chicos A ver, ¿dónde tenemos que ir ahora? Ahí arriba, ¿no? El manejo de la moto es una maravilla Y cómo se mueve, tío Es chulísimo, ¿eh? Fijaos cómo el tío pone Bueno, el personaje latía, en todo caso Pone los pies ahí en plan para girar y demás A ver, a ver, a ver Tenemos que ir hasta allí Oh, hay enemigos ahí al fondo, chicos Pues me ha aparecido A ver, enemigos ahí al fondo A ver, a ver, a ver Se ve guay que esto me permitirá escanear o algo Pero bueno, vamos a intentar ahí Darles caña Vamos a poner, también os traeré Porque creo que eso No estoy seguro Pero creo que tiene multijugador también la alfa Multijugador con multijugador Me refiero a A competitivo, ¿vale? Uno menos Me voy a mover para aquí Que no sé dónde pueden estar los demás Igual me vienen por detrás Pero bueno ¿Qué es eso? Ah, mira, coge un algo Un objeto raro Aquí no puedo entrar, supongo No, no Hay bichos ¡Eh, eh, eh! Y aquí también Pero ahí dentro hay bichos Que lo he escuchado, ¿eh? Supongo que se entraba por aquí al lado, ¿no? Ay, Dios Que tengo un mosquito andando por culo aquí ¡Ahí llevas, amigo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has comido toda la ranadaca, eh? Espérate, quiero darle cuerpo a cuerpo a alguno Evidentemente los enemigos ahora mismo Tienen una intensidad especial bastante penosa Me imagino que la dificultad también estará en ultra baja Porque normalmente en las alfas La intensidad especial no está casi ni implementada Ni en las alfas ni en las betas O sea que De hecho la beta es dentro de tampoco mucho Creo que era El mes que viene O... No me acuerdo muy bien Pero yo creo que la probaré también Porque el juego me está gustando bastante Me está reclutando muchísimo a Halo Y además los diseños son una pasada O sea, fijaos El apartado artístico que es chulada O sea, se ve todo súper bonito, tío Me voy a subir lo alto del árbol, oye Uy, el árbol del avión este A ver si hay algo, ¿no? Bueno, de hecho Puede que sea por aquí, ¿no? No lo sé Yo me voy a subir aquí arriba Que quiero ver el mundo A ver, ey Hay una casa y no la hemos mirado Igual hay algo dentro, ¿no? Chica, vaya caída más tontaca Chaval A ver, a ver Aquí hay algo No, ni siquiera hay enemigos O sea que Vale, a ver ¿Dónde tenemos que ir? Buah, es que está a tomar por saco Todo, ¿no? Aquí Ala, dale duro A ver, ¿puedo atropellar? Bueno, si fuera lo suficientemente bueno como para atropellar, sí Pero se ve que no es el caso Vale, me voy a ocultar aquí Bueno, lo que mola es que te puedes tirar en movimiento Eso está súper chulo, tío Uh, que mal tiró la granada, chaval Bueno, la escopeta es un poco ñarde, ¿eh? La escopeta es para dar de muy de cerca He escuchado gente aquí He escuchado gente aquí Míralo, 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 míralo Aquí malo estoy apuntando con la escopeta, chaval Oh, nivel 4, dice ¿Cómo que soy nivel 4? Ya, a ver Igual tengo que mirar el menú para Para subirme las habilidades esas, ¿no? Mejora desbloqueada No sé qué A ver, vamos a mirarlo eso A ver, el menú irá a conectar Supongo, sí Eh, personaje aquí Mira, mejora desbloqueada Cambiante vacío Claro, aquí esto es lo que tenía para hacerlo, ¿no? A ver, mejorar Bomba nova Ahora sí, elegir Vale, perfecto Ahora sí que podemos hacerlo, chicos Es el E1 más R1, ¿no? ¡Wow! What the fuck ¡Qué awesome! ¡Qué awesome! ¿Y cada cuánto puedo echarlo? Espérate Eh, que tengo algún medidor de cuándo puedo echarlo o algo No sé, lo estoy dando ahora y no me lo hace O sea, que supongo que sí Que tendría algún... Ah, igual es la barra esa azul de arriba No, no, eso será la experiencia Pues no sé, chicos Pero... Pero me ha molado mogollón Eso quiero ponerlo yo con enemigos No me jodas A ver, más enemigos por aquí Seguramente así Así que no voy a coger la moto Porque seguramente vamos a encontrarnos más enemigos por el camino, chicos Vamos a ir por aquí Tu, 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 tu Bueno, estamos llegando Al final la verdad es que no me encuentro ningún enemigo de camino Y me río Era aquí arriba, ¿no? Estamos ya aquí al lado Ya, ya estamos Ya estamos Guau, pero el juego me está encantando, eh O sea, me está recordando mogollón Al, al, al halo O sea, es increíble, tío No, no, no puedo hacerlo ahora, chicos Tendré que matarse el tuza Ey, que me equivoco que ese no era el botón del melee O sea, el melee llega lejos, eh, con la tontada A ver, a ver, a ver Uy, pensé que estaba ahí Ahí ya vas Uy, eso está duro, chaval Ahí ya vas Quietecito, ¿a quién vas a pegar tú? Pues no tengo ni idea de dónde saldrá marcado Si está cargado o no, chicos No tengo ni idea, eh No, ¿ves? Que no puedo hacerlo Pues te tiro una granada a cabeza Ala, fuera, toma por saco, amigo Los robots están súper chulos ¿Habéis fijado que parecen como caballeros ahí con capas y todo? O sea, los diseños son Una pasada del copón, eh Pues está chulísimo, tío Esto no hace ludo o algo, no sé No, pero mira, me escanea la zona Vale, vamos por aquí Por aquí Joder, iluminación, qué chulada, tío Eh, 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 un enemigo por detrás, tú Bueno, que tiene como un escudaco ahí, tío Me molen las balas que tiran Porque van como tortillas ¿Os habéis dado cuenta? A tomar por saco, amigo Vale, me cubro un poquito aquí Vamos a recargar Vale, lleva Joder, están duros, eh Es como los bordelán Tenéis que pegar moviendo de tiros Como si fuera en plan juego de rol Y eso me mola Vale, a ver, a ver, a ver Ah, bueno, la barra de nivel será esa que sale abajo, ¿no? O sea, que será la barra azul la que me permite hacer la habilidad Vale, vale, pues vamos a seguir cargándola Matando bicharracos Y así la probamos con algún enemigo o algo Porque la verdad es que Es lo que quiero, verlos volar ahí Está chulo que te vaya hablando el cacharrito este que va contigo, esto Y te va contando un poquillo de historia del sitio y demás Eso mola, mola mogollón Además que me imagino que cuando el juego salga Estará doblado en español Vale, a ver, aquí ¿Cómo, cómo puedes abrirlo? Usa el espectro, aquí, usa el espectro, a ver Oh, qué guapada, chaval Y ahora que tengo que defenderlo, ¿no? Presumiblemente tendré que defenderlo Pues no, mira, se abre sin más Qué chulada, tío Eso de llevar ahí al muñequito ese contigo O sea, artísticamente es una pasada, de verdad Es increíble Oh, oh, que me pone luz y todo Qué pro Este sitio es muy cerrado No me digas, tío Que me están dando todo el canguelo Que este sitio da todo el mal rollo Además no querían ni que entrasen Ni que saliesen, eh O sea, no significa que aquí hay algo gordo Me mola el radar porque es un poco como el de Alien Que te va marcando lo que tienes a los lados y demás Qué mal rollo da esto, chaval Qué encima da música Qué mal rollo, tío Que me mintan 100 más buenas, chaval ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? Fuera de aquí Fuera, fuera, fuera de aquí Leñe Ah, me lo puedo cargar con melee Pues a melee Uh, chaval, que mal rollaco, tío Que presión, eh O sea, me mola muchísimo, tío Hay más, hay más por aquí Estoy escuchando más por mi lado El sonido es muy bueno, eh Porque se escucha perfectamente Donde tiene viento los ataques y demás O sea, que cojonudo Y eso que estoy con unos cascos normalitos, eh Uh, más, 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 chicos Vamos a hacer la habilidad, ¿no? Venga ¡Bum! ¡Lul! Se han desintegrado, chaval Vale, por aquí nada ¿Dónde tenemos que ir, amigo? Explorar el complejo, sin más, ¿no? O sea, a colarme para adentro y fin Uf, qué mal rollo de sitio, tío Todas curas con los bichos todos corriendo por todo Hay un mago por aquí, dice Mira, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? A mí me dejas tranquilo, eh Me molesta granada porque se quedan ahí Si os fijáis van haciendo como daño ¿Qué pasa de aquí, hombre? Venga, largo ¡Cómo mola, tío! Me están ganando el juego, la banda sonora y todo, eh O sea, me está pareciendo una maravilla, tío Yo sé que muchos de vosotros todas las clases de juegos no os gustan Porque soy más de Call of Duty y cosas así Pero a mí estos juegos de tiros así futuristas Me encantan porque, claro, tienen mucha más historia Tienen una historia así con razas y universos y tal Y no sé, es como mucho más complejo, digamos, más profundo, ¿no? Oh, ese es el mago, ¿no? Ese es el mago Sí, 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 sí Es el mago, sí, señor Espérate, espérate A ver si lo pillo ¿El mago está invocando a los bichos estos de mierda? Pues vamos a por él, pero vamos Como si no hubiera un mañana, ¿sabes? Vamos a por él, chaval Eh, eh, me sigue algo, me sigue algo Cuidado de aquí Queda por aquí, tío Cuidado de aquí Me cago en la leche ¿Dónde ibas tú? Vamos a por el mago ese ya, chicos Pero ya Por aquí había enemigos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No se mete, lo he escuchado por aquí cerca, tío Cuidado de aquí, hombre Las granadas son un poco raras Porque caen donde apuntas justo O sea, normalmente las granadas siempre tienen como una caída y tal O sea, que hay que acostumbrarse un poco al Al movimiento de las granadas Cómo funcionan, diga, bueno, el juego, ¿no? Oh, oh, me ha invocado bichis Me ha invocado bichis Uh, que me va a matar, tú Que me va a matar Mago de las narices Fuera de aquí, asquerosos Super cargada ¿Qué es eso, tío? Uh, sin munición Sin munición especial No sé qué es eso de munición especial Pero bueno Me voy a cambiar de arma Porque eso significa que me he quedado sin munición Con eso me vale Es lo único que debo saber Chaval, la que me ha metido La bich esa, asquerosa En un momentín, ¿eh? O sea, pero, pero Me ha metido una reventada épica, tío Tengo ese tío Que sin scudo no me voy a poder matar Por culpa de la guarra esta, tío Corre, corre, corre Venga, otro, otro Bien, 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 bien Y ahora es el momento Venga aquí, guarra Te ha dolido, ¿eh? Te ha dolido, bich Te ha dolido Pues toma más Ostias Las hostias que mete la tía Son Son muy locas, ¿eh? Pero las mías no se van a quedar cortas, asquerosas Ahí ya vas Que lo disfrutes, amiga Vale, sigue vivo, sigue vivo El bicho es asqueroso Ven aquí Pilla, bich Ostia, vaya, vaya escudo Vaya escudo Se ha puesto la amiga O el amigo No me acuerdo si era, tío, tío Oh, los tiros en la cabeza revientan, ¿eh? Ascólito de la colmena Oh, 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 oh Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí Fuera de aquí Un chaval Un chaval Pero mira el escudo que me lleva Que no le bajo casi nada, tío No, el pasado Me ya queda sin munición Como si lo viera Voy a encontrar munición Pero no sé dónde Creo que es lo que suelta a los enemigos Al matarlos Pero claro Ahora mismo no veo por aquí Mira, esto de aquí parece munición Sí, era munición, chicos Pero de la escopeta no me dan, tío Oh, oh, oh Vas a pillar, amigo Venga, escudo a la mierda Perfecto, 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 perfecto Ahora es el momento Ahora es el momento No, no, no me mates Ni se te ocurra Ni se te ocurra, chaval Vale, muerto, muerto Tomar por saco, hombre Uh, uh Uh, chaval Uh Ha sido intenso, eh Ha sido intenso, eh Me mola muchísimo el juego Un cooperativo tiene que ser una pasada A ver si puedo coger a A Silkeke de más Y a Procesor Chips Que sé que también tiene la alfa Y... Madre mía Y probarlo a saco, tío Pero del tirón Está chulísimo este juego Joder Y pensar que luego Será muchísimo más Porque ahora mismo Fijaos que es una misión pequeñita y tal Pero, pero la beta Me imagino que tendrá muchísimo más que esto A ver Bajas tal Recompensa No sé qué es eso ¿Qué es esto? Juramento vectorial Un casco de 18 de defensa Oh, qué guapo, tío O sea, que vas cogiendo ahí Equipo y todo Cómo mola, chaval Este juego va a ser la clave, eh Este juego va a ser la clave El shooter definitivo, amigos El shooter definitivo Vale, ¿qué es esto? Destino de vuelo Esa que soy yo En mi nave o algo A ver, menú ¿Puedo equiparme el casco nuevo? A ver Y me imagino que me cambiara El aspecto, ¿no? Sí Oh, mira, chaval Qué guapo A ver, no puedo mirar No puedo mirar Mi personaje de cerca o algo No, no No parece que pueda hacer zoom A ver, no, no Con esto lo que hago es cambiar Con esto no sé qué haré No, no puedo Bueno, seguramente luego Más tarde en el juego lo pondrán Pero mira qué chulada El casco que llevo ahora, tío Buah A ver, y tengo cosas para cambiar Aquí, guantes Tal Aquí no sé qué puedo poner Armamento Colibrí Carcasa generalista ¿Qué es esto, tío? Ni idea, vaya Ni idea Vale, destino de vuelo A ver la carta estelar Para elegir tu nuevo destino A ver dónde podemos ir A ver, podemos ir a la tierra Aquí tenemos mensajes Y aquí tenemos No sé qué La torre supongo Esa es donde estábamos La última ciudad de la tierra Tal La tierra Antigua Rusia La tierra La cuna de hermandad Oh, qué chulada, tío Y esto El crisol Perfeccionando todas las vidas Alcanza la gloria Luchando contra otros guardianes Vale, supongo que esto Tendré que desbloquearlo Más tarde o algo Ah, no, no Puedo ir ya directamente O sea, lo único que puedo entrar Es a control Que es como una especie de dominio Por lo que leo, ¿no? Lucha por el control De zonas de batalla estratégica Tal y cual, vale Pues esto os lo traeré En el siguiente vídeo Chicos, yo creo que vamos a dejarlo por aquí Que ya hemos visto bastante el juego Y si veo que se puede hacer más Más cosillas en la alfa Pues las haremos Y si no, pues Pues ya me metedlo Que sería en el multijuego Para que lo veáis en el próximo vídeo Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Ya sabéis, dadle un like Smash con un montón de tiroteos Y bichos raros Y un juego que mola Que te cagas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias!